Por cierto, me dieron este mapa, que según alguien lo dibujó a mano, pero men, no lo entendí. Creo que la culpa es mía porque no me ubico cuando lo veo. Oh, es que creo que lo estaba viendo al revés. Buenos días. Eh, ya va a ser un desmadre. Este es mi desayuno de microondas que no se ve feo. Ahora vamos a ver qué tal se va. Ok, no es por nada, pero está buenísimo. Es huevo, papa y cocineta, el café. Ok, ya empacamos todo, estamos listos. Ok, llegamos. Vamos a probar bicicletas de una vez o paseamos. Estaba hablando con el muchacho del bus, el que nos trajo para acá. Es de Nicaragua, dice que trabaja aquí. Y su residencia es el hotel. Prácticamente le dan habitación y todo. Y hace como mantenimiento en general. Y cuando falta alguien para manejar el bus, pues maneja el bus. Los GoPro Mountain Games en Bell son un evento anual de deportes al aire libre que reúne atletas de todo el mundo para competir en disciplinas como kayak, escala, ciclismo de montaña y trail running. Además de las competiciones, hay conciertos, exposiciones de arte, actividades familiares y bueno, muy importante, muchas marcas se concentran en este lugar para mostrar sus productos. Por ejemplo, Priority tiene su stand donde le da una introducción a la gente sobre el beneficio de tener bicicletas con correa y que sean de bajo mantenimiento. Vamos a estar probando hoy, creo que dos bicicletas. Una gravel en particular y otra que será como un hardtail, mountain bike. Vamos a estar ahorita con Jake que nos va a explicar todo de las bicicletas. Hoy os lo voy a colocar subtítulos aquí por ustedes, pero se ven brutales. Creo que vamos a empezar con las Piedra Bull Bikes. Hoy estoy haciendo todo como el videoblog de lo que estamos haciendo aquí, como toda la experiencia, pero obvio voy a probar cada una de las bicicletas, voy a irlas a rodar. Por tanto, creo que lo más conveniente es que haga un video específico de cada bicicleta, ya sea largo o corto, donde les explique un poquito más y les muestra cómo es la experiencia de cada una de las bicicletas, rodándola como tal. Pero bueno, vamos con Jake a ver qué nos tiene Jake. Let's start with the gravel, by the way. Cool. This is the Gemini. This is 12 gears in the gearbox. La gearbox es de Pinion, este es el SmartShift gearbox y tiene un 600% gear range, donde el Shimano 11-speed Alfian 11 tiene un 500%. Este es un wider gear range con extra gears, 17.5% diferencia entre cada gear, así que es el mismo. Cuando uno a dos, o tres a cuatro, o seis a siete, este sería el mismo diferencia todo el camino a través de la gear range. Este bike tiene algunos nuevos features, nuestro nuevo carbón fork, es un carbon steer tube as well, con un corto de cranks que hemos specido antes. Estos son 170 cranks, que usamos a hacer 170.5, y eso corta el pedal stroke, y mantiene la cadena un poco más rápido, que es genial. Este es usando un nuevo TRP SmartShift levers, es el nuevo de los nuevos. Tenemos dos pushbutton shift actuators, la gearbox te permite que te shift under load, que es algo que más internas de sistemas no hace, que no se puede hacer. Pencionar si esto es porque puedes girar, la cycles allamarse, este uno puede hacer, simplemente volver, Si, arrastan si el mismo, saca el enero no hacer le parental, y ponerla pe Fineo, y desló activando, y desló الفور, Ok, no conseguí un trail que fuera de tierra, pero vamos a probar en esta calle que se supone que la gente hace road bike, así que con eso la corremos. Me asombra lo silencioso de esta bici. ¿Saben cuando uno está a una visita? Es una bicicleta de cambios normal y va pedaleando y haciendo los cambios, usualmente hay que parar como un segundo, si uno le está dando muy duro, como que salta o hace algo, hace sonidos horribles y uno siente que va a dañar todo. Bueno aquí uno puede irlos cambiando mientras va rodando y no pasa nada. Ahorita estamos rodando como en el área residencial de Veo. No, no. 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 lo voy a comer ahorita en un rato, pero tengo que venir a las 2 de la tarde porque es cuando cambian, cuando abran aquí puedo cambiar la bicicleta. Bueno ustedes saben que yo soy medio fanático de siempre estar usando gorras y vi que están vendiendo gorras con el logo de gopro y con el logo del evento así que probablemente compre una, creo que son como de otra marca pero les ponen los parches aquí mismo. Creo que aquí es donde están haciendo alguna especie de competencias de kayak pero no veo que pase nada. Las del evento son estas, no me gusta esta que tenga la tirita blanca pero me gusta esta pero tiene azul. En el evento no he visto muchos latinos, si he visto pero no muchos, sin embargo la cantidad de latinos que he visto más han sido argentinos, hay muchos argentinos. Loco ustedes estaban por aquí porque supongo que se parece al tipo de actividades que hacen allá, allá también hay esquí y cosas así. Ya después de haber caminado bastante por el evento ya puedo más o menos ver qué es. Son exposiciones de marcas lo que hay en el evento. Y obvio son marcas relacionadas a muchas de las cosas que hay aquí, que están pasando en ese momento. Como las competencias de kayak, las competencias de mountain bike en singletrack, hay unas competencias de downhill. Están pasando todas estas actividades alrededor y al mismo tiempo pues la exposición de todas las marcas. Creo que temprano muy temprano hubo algo de perros pero no sé exactamente qué era la competencia y hay que caminar bastante. Pero está dividido en como por áreas, el área de bicicletas, el área de kayak, el área de correr, las de aquí son 5 panels. Yo creo que están más bonitas, cuestan lo mismo. Ok, ahora sí, ya tengo mi gorrita del evento, ya somos parte del evento. Ven, saben que no traje protector solar, siento que me estoy quemando pero mal loco. Se me pasó pero malísimo. Terminé escogiendo la negra porque casi siempre me gusta las gorras de color oscuro y si la compro muy clarita después no me la pongo. Con la negra, la básica ya. Ok, vamos a ir a rodar bicicletas porque tenemos alrededor de dos horas y media, no más de dos horas y media porque cierran donde tienen la exhibición de las bicis y no queremos quedarnos con la bici o que crean que nos la vamos a ir a rodar bicicletas. Así que este es el Priority 600 HXT. 600, otra vez, para esa pinion gearbox. Este es todavía el SmartShift gearbox. Es una rata diferente de la posición de la posición de la posición. Así que tenemos diferentes rocas en esta bicicleta que en esta bicicleta. Este es un poco más bajo porque en la bicicleta hay un poco más bajo para llegar a los ríos y rocas. Este es tu primer mountain bike hardtail. Este es nuestro real entré en real mountain bikes. Hemos el 600X released a few años atrás. Es realmente una bicicleta de bicicleta. Es un bicicleta de bicicleta. Es un bicicleta de bicicleta y es un bicicleta de bicicleta. Pero es un bicicleta más más en un posición de bicicleta. Este es mucho más de un moderno, de bicicleta de bicicleta de bicicleta. Este bicicleta va a comer todos los bumbos, todo lo que puedes poner en el. Estas tires son muy bien. Ya, we've got nice big fat tires. You can fit up to a 2.8. We've got on this a Fox 34. You do have lockout for when you're riding up to get to the trail. You can just lock that out. Leave it wide open for when you're on the trail. This has the float system so it is very adjustable. What about the battery? The battery, yes. There is a battery inside the down tube. Oh, it is here, not here. Inside the down tube, it's hidden away. You have a charge port up here. So right here, just pull that plug out and you've got a charge port. The bike comes with the charger. What's the battery for? The battery is for the shifting. So you've got electronic shifting. You get about 10,000 shifts, something like 3 months or 4 months between shifts, between charges. It is a robust battery that we haven't had any issues with. Put this and that? It's like one battery for both things? Exactly. It's one battery for both things. There is a wire connecting them both. If the battery dies, what do you do? You can ride the bike as it is in one gear. If the battery dies, you can't shift. If it breaks, can you replace the bike? It's back on. Alright, let's ride bikes. Alright. Alright. What? Dude. Dude. Llegamos. No es trabajo, pero cansa. Literalmente estoy mamadísimo. De estar caminando todo el día y quizás el sol también. Ok, que vamos a hacer ahorita? Ahorita voy a bañarme, arreglarme, porque va a haber una cena que me invitaron. Y conocí a otro muchacho americano, se llama Maddy. También hace videos de mountain bike, cosas de bicicleta. Y es too nice. Siempre es buenísimo hablar con otros youtubers de cualquier cosa, de videos, de lo que sea, de marcas. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a comer algo que todavía me queda comida ahí de la que compramos ayer. Y... Me baño. Si me da chance, descanso un ratico. Un nap. Ahí de 20 minutos para recuperarnos. Tenemos dos horas exactamente. Bueno. Una hora. Una hora para descansar. Una hora para arreglarnos. Ok, ya nos bañamos. Uy, nos vamos con la gorra nueva. Espérame, estoy reventado. 20 minutos. Puedo dormir 20 minutos. Bueno, 15. Siri, wake me up en 15 minutos. En la noche cuando fui a cenar con ellos, pues conocí más al equipo de trabajo, al team. La cena estuvo buenísima. Y bueno, nos vemos en el video de mañana con un poco más de lo que fue rodar las bicicletas. Y bueno, un poquito de videoblog de lo que fue el último día del evento. Donde al final del día creo que las cosas se salieron un poco de control. Nos vemos mañana. Chao.